¿Qué es el objetivo de ir a Cuba? El objetivo de ir a Cuba fue poder adquirir conocimientos acerca de la planificación ATR, la cual está catalogada dentro de los modelos de planificación moderna y que son necesarios para poder profundizar nuestros conocimientos y experiencias acerca de este método y poderlo, obviamente, compartir y poder enseñar a nuestros futuros estudiantes. Estaba encaminado hacia hacer un intercambio entre docentes y estudiantes sobre un tema particular del entrenamiento deportivo, como es el modelo ATR, en virtud de profundizar y un curso de estos, dota al estudiante y al docente en conocimientos que pueden apoyar en la transferencia aquí en la escuela en cuanto a lo pedagógico desde el entrenamiento deportivo. Fue un curso teórico práctico donde se estudiaron todos los fundamentos teóricos acerca de la planificación ATR, igualmente la planificación tradicional y junto con eso se hizo una construcción práctica en los diferentes tipos de deporte, tiempo y marca, deportes, juegos deportivos y de combate. Con esto se hizo una sustentación ante un jurado elegido por la Universidad de Cuba, en el cual los estudiantes hacían su sustentación de su planificación ATR. A partir de los docentes fue como profundizar un poco lo del tema del modelo ATR, entrenamiento, y así poder fortalecernos para llegar aquí a la escuela a impartir esos conocimientos hacia los estudiantes y los compañeros. La escuela ha generado un convenio también, la intención era generar un convenio interinstitucional donde pudiésemos tener unos beneficios. Esos beneficios desde la facultad, con el apoyo de la facultad, de todos sus miembros, han generado que se pueda hacer a futuro estos intercambios entre estudiantes, docentes y las demás comunidades académicas que quieran apoyarse del convenio. Yo creo que la experiencia de Cuba es una experiencia que jamás en la vida ni los estudiantes ni los que tuvimos la posibilidad de estar allá y compartir con ellos se nos va a olvidar.